Muy buenas noches, es la noche del 10 de mayo de 2022, soy Martín Hernández Alcántara transmitiendo para la Jornada de Oriente desde las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado y aquí pues estamos viendo que justo frente a la Fiscalía, en esta rotonda de la 31 Oriente con Boulevard Héroes del 5 de Mayo, pues hay ya un campamento, un campamento que seguramente ya han establecido los integrantes de la voz de los desaparecidos Puebla, hoy hubo una marcha de madres buscadoras y en ese contexto en la mañana se dijo que estaban a la espera de ser recibidos por el fiscal Gilberto Guerra Bernal y que no se irían de aquí las madres buscadoras y sus acompañantes, los integrantes de la voz de los desaparecidos hasta que lo recibiera el fiscal. Y bueno, ya ahora en este momento está aquí María Luisa Luíñez Barojas, que es la dirigente de la voz de los desaparecidos y también más personas en los monumentos van a dar una rueda de medios, pero bueno, es evidente que van a quedar temprano. Hay que recordar que ya la voz de los desaparecidos ha tenido campamentos similares en el Congreso, un campamento que duró bastante tiempo para exigir la promulgación de la ley en la matrimonía, sería de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, vamos a ver qué nos dicen en los momentos.